¿Qué pasa si presentas tu estado de situación creyendo que está apto y te rechazan? ¿Cuánto tiempo después puede presentar una nueva solicitud? ¿Quedas fichado en el banco? Pasa por, va a depender del motivo del rechazo finalmente. ¿Ya? No es que, por el estado de situación lo que te pueden decir es que viene algo mal puesto o que lo arregle o que no está completo. Pero la evaluación formal que nosotros hacemos no es por el estado de situación en las instituciones. Finalmente se meten en dicón, sacan dicón, ven el comportamiento de pago, ven, como te digo, si estos montos de las cuotas, de los montos calzan dentro de las políticas. Pero va a depender del motivo del rechazo que te entregue la institución. No es por el tema del estado de situación. ¿Y cuánto tiempo va a depender exclusivamente del motivo del rechazo? Si tú tienes una deuda de un mes en dicón porque se te pasó una tarjeta de crédito y quedaste con 7.000 pesos, a lo mejor lo solucionas en un mes o en tres meses más ya no debiera salir. Pero si hay algo que, por ejemplo, que es súper complicado cuando te queda la deuda informada en el mes de diciembre, que diciembre te sigue hacia adelante. Porque tú sacas el banco y te salen los últimos tres meses. Por ejemplo, los meses de ahora serían febrero, enero y diciembre del 2020. Más diciembre del 2019. Entonces, si tuviste una deuda en el 2019 y en diciembre, te siguió todo el 2020. Y hasta que no llegue marzo, febrero y enero y que aparezca solo la de diciembre del 2020, todo ese año estuviste fuera. Porque te va a aparecer la deuda todo el año ahí. Y ahí hay que empezar a explicar, a lo mejor si es una deuda pequeña se puede entender, pero si es una deuda más o menos grande, va a ser súper difícil.